¡Suscríbete al canal! ojalá que los muchachos me esperen, la idea de la ruta de hoy es como entrenamiento pre al tour paraguay que se viene este domingo no estaba saliendo yo varios días como siempre que a veces me me pongo un poco flojo y no salgo a veces una semana a veces por temas de trabajo por bueno por equis razones a veces no salgo a pedalear una o dos semanas pero este domingo se viene a haraguay así que con la gente de pinar biker han sacado una ruta para entrenar por kibes un kibes nocturno la ruta empieza a las 8 de la noche estoy a unos 20 minutos más o menos del punto y de ahí partimos rumbo a kibes ya tengo mis luces ojalá que me dure toda la ruta voy a tratar de moderarme con la luz solamente ir con la luz baja y cuando es necesario en la parte que son más oscuras prender bueno yo ya he manejado de noche por ahí por la ruta de la topa camaru con dirección a kibes he manejado de madrugada sé más o menos qué partes son las más oscuras y las partes donde todavía se puede manejar y donde hay iluminación de nuevo y 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 así dábamos por inicio el fondo de entrenamiento hacia kibes y 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 siempre el amigo Schuller sacándonos unas risas con sus ocurrencias después de una breve parada de rehidratación seguíamos el camino y esta vez estaba más cerca por fin en yangas después de la foto grupal seguimos rápido sólo faltaban 10 kilómetros para la meta y 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 un llamado de atención a mario que no nos solicitó por completar el reto kibes nocturno y 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 ya después de vacilarnos un rato era hora de volver lo más rápido posible ya que mañana tocaba trabajar temprano ahora para bajar imagino que demoraremos ahora una hora y media aproximadamente se podría bajar en menos creo que sí pero no es bueno confiarse porque y hoy está todo oscuro y no hay que pecar de confiar y 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 cuando estábamos por terminar la ruta nos encontramos en plena universitaria unos piques ilegales al estilo rápidos y furiosos nos quedamos un rato a disfrutar de la velocidad y rugir de los motores y 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